...perigo. Bien, y siguiendo en el mismo tema, según el Instituto Nacional de Estadísticas, lo veíamos, la tasa de desempleo ha subido en este trimestre móvil, mientras que el Centro de Libertad y Desarrollo realizó una encuesta de la percepción del empleo, que entregó resultados similares a los del INE con las cifras más altas, pero desde marzo de 2010 queremos ampliar esta información. Estamos con Francisco Klap, investigador de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Francisco? Muchísimas gracias por acompañarnos acá en Cana 24 Horas. Gracias por la invitación. Bueno, veíamos ya los resultados entonces de desempleo del INE que van en la misma línea de los resultados que tienen ustedes en Libertad y Desarrollo respecto a la percepción de empleo. ¿Cuál es la diferencia sustancial? A ver, la primera diferencia es que nuestra encuesta es más reciente, es de septiembre. La hicimos, de hecho, la encargamos después del 18, desde la semana pasada, así que son datos bien frescos, que nos adelantan un poco lo que queríamos ver más adelante. La segunda diferencia es lo que tú comentabas, que es percepción. Entonces, se mete más en preguntas del tipo, ¿cree usted que su empleo está en riesgo? ¿Qué cosa le gustaría mejorar en su empleo? Y también se pregunta respecto a ocupación en su ocasión, pero creo que lo que más aporta son estas otras preguntas que son un poco diferentes. Ahora, cuando vemos el tema de la percepción, ¿eso se condice con la realidad en este caso? Sin duda. Es decir, ¿es proporcional el aumento de la percepción a el aumento del desempleo en cifras concretas? Yo tiendo a pensar que sí, y de hecho, si uno mira los meses pasados de nuestra encuesta, la gente tenía todavía muy buena percepción hacia adelante, y en las últimas dos encuestas esto se ha desplomado. De hecho, por ejemplo, la pregunta, ¿cómo ve usted la situación de empleo? En tres meses más y en doce meses más, vemos que el número de personas que muestra preocupación alta, muy alta, se incrementa notablemente. Y eso, sin duda, refleja que las personas se dan cuenta de que la situación es más precaria en el mercado laboral, de que se está creando menos empleo, y de que para adelante las cosas no parecen que van a estar mucho mejor. Ahora, de todas maneras, da la sensación de que la percepción de la gente es más negativa de las cifras, porque vemos que el nivel de desempleo aumenta o varía un 0,2%, de todas maneras se mantiene dentro de las cifras, y en esa misma pregunta que tú mencionabas, dice, el 20% a tres meses cree que va a mejorar la situación, y el 30% cree que va a empeorar, que son nueve puntos más que los que se registraron en junio. ¿Existe un temor mayor de la gente a la situación real que se está viviendo? A ver, lo primero es que yo creo que la situación real es bastante mala, y la tasa de desempleo es un indicador, pero no es el único indicador que hay que mirar. Otros indicadores, como por ejemplo el número de horas trabajadas, están cayendo, el número, por ejemplo, de personas con jornada completa ya no crece tan rápido, vemos que la composición de los nuevos empleos que están creando son diferentes. Si antes se creaban mucho más empleos asalariados, hoy día se crea más empleo por cuenta propia. Incluso en la medición de esta mañana, el empleo por cuenta propia apenas sí crece. Entonces, no hay que quedarse solo con la tasa de desempleo, es un indicador, pero es uno más. Y yo creo que la gente tiene una visión mucho más amplia del mercado laboral, que son las tasas de desempleo, y se da cuenta de que la situación ya no es tan buena. Es decir, hay preocupación tanto a nivel de la autoridad y de quienes participan directamente de las decisiones, y de la ciudadanía respecto a que el nivel o la calidad del empleo es la que ha variado. Sin duda. Por ejemplo, una pregunta que creo que es muy icónica, que nosotros hacemos, ¿qué cosa de su empleo es la que más le gustaría mejorar? Y siempre salen las remuneraciones, no es raro que así sea. Pero en periodos como el de ahora, y en la crisis supreme, vimos que la seguridad fue lo que más se dispara en las respuestas. Incluso casi superando las remuneraciones, y eso lo estamos volviendo a ver hoy día. Entonces yo creo que eso es interesante y hay que considerarlo. Es decir, los trabajadores están transando otros elementos que quizás podrían haber sido importantes, como el horario o las condiciones de trabajo, por tener mayor estabilidad laboral. Es la mayor preocupación que hoy día empiezan a reflejar las personas, y yo creo que eso es clarísimo que la situación es preocupante. La gente ve como sus conocidos, como sus familias, como hay más gente que le cuesta tener empleo. Dentro de las preguntas que hacen, en términos de percepción, tiene que ver con algo que es súper concreto, que es cuántas personas usted tiene, o si tiene algún miembro de la familia que está sin trabajo en estos momentos. Eso también aumentó significativamente. Aumentó considerablemente, algo así como 10 puntos, y más aún. El número de personas que declara haberse endeudado para mantener su familia, producto de estar sin empleo también aumenta, lo que sin duda es otra preocupación adicional. Claro. Y cuando tú miras, por ejemplo, los periodos que están las personas sin empleo, vemos que los periodos más largos empiezan a crecer, y los periodos más cortos no crecen tanto. Entonces vemos que hay gente que lleva periodos más largos sin empleo. Claro. Ahora, en la pregunta de las expectativas, tú mencionabas este indicador respecto a tres meses. ¿Qué pasa más a largo plazo? Se pregunta también qué podría pasar de aquí a un año. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mejora o la verdad es que se mantiene ese tema? No, de hecho, marginalmente empeora. Y vemos que las personas también muestran muchas preocupaciones a un año más, lo que no se veía hace mucho tiempo. De hecho, pasa mucho con los cambios de gobierno, con el cambio de gobierno en marzo había expectativas muy positivas, pese a que estábamos en una situación muy positiva que era difícil mejorarla. Y hoy día eso ha cambiado bastante. Cambió bastante y los indicadores, suma algo más, los indicadores que conocimos hoy día, del mes de agosto, de manufactura, de minería, del comercio, de la Cámara Nacional de Comercio, la semana anterior, son todos muy negativos. Entonces, tampoco se ve una recuperación rápida si uno mira las cifras. Claro. ¿Hay una evaluación también de parte de la población, o de los encuestados en particular, respecto a cuál ha sido la gestión de la autoridad, cuál ha sido la actuación del gobierno para enfrentar esta situación de desaceleración económica? Claro, esa es una pregunta que también hacemos y que es bien interesante, porque, como te decía, con el cambio de gobierno había esta sensación de que las cosas se tenían que empezar a hacer muy bien, de que se estaban haciendo muy bien, y eso ha cambiado también. Ha cambiado, vemos que la nota que le pone la gente, las personas que lo han encuestado a la autoridad, está cayendo y estamos entrando en un terreno negativo como en los primeros años del gobierno de Piñera, antes de que las cifras de empleo mejoraran demasiado. Y eso sin duda refleja preocupación. Bueno, no hemos conocido tampoco demasiadas medidas concretas para aumentar el empleo por parte de la autoridad, yo creo que cuando se conozcan planes concretos, si estos son buenos, podría mejorar la percepción, pero hasta ahora no conocemos mucho lo que se va a hacer. Pero para entender bien, ¿la percepción de la gente cambió a partir del cambio de gobierno, dices tú? Mejoró mucho con el cambio, perdón, al final del gobierno de Piñera y el cambio de gobierno había una percepción muy buena, y es difícil distinguir, de hecho, la encuesta que hicimos nosotros fue dos o tres días después del cambio de gobierno, entonces ahí uno tiene la duda de a quién se le tribuye, y eso mantuvo relativamente alto, pero la última encuesta cayó, cayó mucho, en junio empezó a caer y ahora se desplomó bastante. Pese a que esta situación de desaceleración se venía ya, venía mostrando señales desde hace varios meses. Claro, pero el mercado laboral ha dado las señales más fuertes en el último tiempo, y de hecho en eso se mostró muy resistente el mercado laboral. Uno recuerda que había crecimiento del IMASEC, por ejemplo, muy débil, pero el mercado laboral se mantenía relativamente fuerte. En los últimos trimestres estamos empezando a caer con más fuerza. Claro, ahora la evaluación no sé si se puede considerar dentro de esta encuesta, pero me gustaría saber si es que en la evaluación, cuando se pregunta a la gente respecto a cuál es la gestión del gobierno, ¿logran separar lo que es el escenario externo o los factores externos respecto a este proceso de desaceleración y los factores ya que son internos y que dependen directamente de quiénes toman las decisiones respecto al tema económico? Bueno, es muy difícil esa pregunta, yo ni los expertos tampoco pueden separarlo completamente, pero yo tiendo a pensar que esto no solo refleja lo que está sucediendo, sino también los mensajes que entrega la autoridad respecto a las cosas que está haciendo para mejorar el empleo, qué programas está haciendo, está poniendo más o menos restricciones para que la gente pueda trabajar, está apoyando a que la mujer y los jóvenes entren al mercado laboral, esas cosas sí se reflejan, en parte al menos, y como te decía, todavía no se conoce mucho cuál es la agenda para apoyar el empleo, se sabe que se quiere gastar más, pero todavía no sabe cómo. Ahora, en relación a quienes son encuestados y muestran este temor por el escenario de desempleo en el país, ¿hay alguna diferencia entre hombres y mujeres? ¿Es peor en un caso o en el otro? ¿O es bastante similar? En general se mueven relativamente juntos, se mueven relativamente juntos, lo que sí hemos visto, y de la mano de las encuestas del INE en la Universidad de Chile, es que hubo un boom de empleo de la mujer, hubo un montón, mucha más ocupación de la mujer, mucha más mujer entrando a la fuerza de trabajo y eso está empezando a revertir, y eso también se condice un poco con las preocupaciones, y es un fenómeno que a uno le preocupa mucho, porque uno bien sabe que las familias de menores ingresos tienen jefes de hogar mujeres, entonces cuando uno ve que ingresan al mercado laboral es una cosa que uno les alegra mucho, es una lástima cuando empieza a relanzarse la cosa y estas mujeres no pueden acceder. ¿Y en términos etarios se ve una diferencia? ¿Que quizás los más jóvenes tienen mayores perspectivas, la gente de más edad tiene más temor, ¿existe esa diferenciación? A ver, de la mano de la mano del desempleo, los jóvenes muestran tasas de desempleo que no solo son más altas, sino que crecen más rápido, son más procíclicas de alguna forma, cuando las cosas están bien, ellos logran conseguir un empleo más rápido, cuando las cosas están mal son los primeros en no lograr incorporarse a la fuerza de trabajo, y las preocupaciones de nuevo se condicen con estos fenómenos. Claro, pero uno podría pensar también que la gente de más edad tiene mayor temor a perder el empleo, porque tiene obviamente menos posibilidades de recuperarlo después, en base a las necesidades del mercado. Yo, en esto soy súper transparente, nuestra encuesta tiene algo así como mil encuestados cada vez, entonces no es tan grande como para cortar los segmentos tan pequeños y tener resultados fieles. Yo prefiero ser más confiable, pero con menos detalle. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias entonces por acompañarnos acá en Canal 24 Horas. Gracias a usted por la invitación. Bien, vamos a seguir avanzando en otras informaciones. La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados estudia normas para obligar a los...